Anidato del partido Movimiento Ciudadano, el gobierno de Jalisco, Pablo Lemón Navarro, dice confiar en que los apagones en el país no son los ensayos de la Comisión Federal de Electricidad para resucitar una nueva caída del sistema y que se frague así un nuevo fraude electoral. No dudo que a eso le quieran apostar, a bajar el switch al estilo Bartlett, diciendo que fue un problema de energía eléctrica para después convertirlo en electoral. Pues es especialista en eso el señor Bartlett, pero bueno, yo espero que el INE haga muy bien su chamba, así como el Instituto Electoral. Tenemos que fortalecer a nuestras instituciones electorales y no debilitarlas como quiere Morena. Morena quiere desaparecer al INE, por eso Morena en Jalisco ya habla de fraude electoral, habla de parcialidad de las instituciones electorales. Cuando hablan de eso es hablar simple y sencillamente de la derrota que viene para Morena en Jalisco. Ya hablando en serio, Pablo Lemón se expuso a que el Partido Naranja cuenta con la estructura de defensa y vigilancia del voto más grande del Estado. 46 mil. Somos los únicos que ya tenemos, el único partido político que tenemos ya garantizada nuestra representación en todas las casillas de los 125 municipios del Estado de Jalisco. O sea, esto es una gran, gran noticia para nosotros porque van a ser quienes van a cuidar de nuestro voto. El candidato bromeó en alusión al titular de la paraestatal Manuel Bartlett Díaz, organizador de las elecciones presidenciales de 1988. En ese entonces era el secretario de Gobernación y el sistema de cómputo que se utilizó para la contabilidad de los votos sufrió un problema. Los resultados de la votación debieron ser presentados a las 19 horas de ese 6 de julio, pero los resultados no llegaron hasta una semana después. El sistema que se cayó costó cerca de 17 millones de dólares de ese tiempo. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.